Esta ocasión les traigo un video corto pero demasiado informativo e interesante Esta última actualización agregaron una característica que no muchos han notado Esta característica era algo que ya se veía venir por filtraciones antiguas Y esto va a expandir muchísimo el cómo vamos a jugar a partir de ahora Apex Legends Y a lo mejor el cómo podrían llegar a implementarse nuevos modos de juego Y sí, si es por ilusionarlos pero incluso podríamos ver mapas de Titanfall ahora en Apex Legends Y esto también ya se había filtrado de cierta manera Repito, esta característica fue agregada gracias al nuevo modo de juego de tiempo limitado Gunrun De momento esto solo se puede apreciar en el mapa de Skulltown Yo creo que la mayoría sí se dio cuenta pero ha de haber muchos jugadores que ni siquiera lo notaron Resulta que este Skulltown no es Skulltown sino es un mapa simulado Para ser exactos es un domo de simulación antiguo de la IMC Esto no es para nada extraño, de hecho esto ya se había visto desde Titanfall 2 En la campaña había una misión justamente en uno de estos domos O en varios se veía cómo los creaban Y aparte en el multijugador había algunos mapas que eran así simulados Y ojo, esto no me lo estoy inventando Esto está confirmado por desarrolladores Incluso uno de ellos, Eduardo Agostini preguntó Ahora que hemos establecido que los puntos de interés antiguo se pueden resucitar o reconstruir En este antiguo IMC Simulation Dome En algún lugar de las tierras lejanas ¿Qué punto de interés del pasado crees que deberían regresar? Especialmente para un modo como Gunrun Para ser honestos se tardaron mucho en implementar esto El problema es que Apex Legends siempre se ha centrado principalmente en el modo Battle Royale Si ahora están implementando estos domos de simulación es porque necesitan cargar mapas más pequeños Para modos como el modo Control se tenía que cargar todo el mapa en este caso Por ejemplo de Kings Canyon para nada más jugar en esa zona De hecho me parece que el mapa de World's Edge para el modo Gunrun También se sigue cargando completo, solo que delimitan la zona Regresando al punto, esto es una mega buena noticia Porque eso significa que podremos ver zonas que extrañamos para este tipo de modos Ahora está Skulltown pero podríamos tener Capital City reconstruido o incluso Sorting Factory Esto incluso da esperanzas de que regresen mapas de Titanfall 1 y Titanfall 2 En las grandes filtraciones que hubo hace como medio año De hecho se filtró que regresaría Colony De hecho gracias a esa filtración nos dieron a conocer que algunos mapas iban a regresar como simulaciones Ahora piensen en todas las posibilidades desde mapas hasta modos de juego Debemos ser justos con Respawn, la verdad es que se están poniendo las pilas Solo es cosa de esperar los próximos modos de juego y ver que es lo que hacen Porque el próximo mes de octubre como ya se los demostré en videos anteriores gracias a filtraciones Sabemos que se vienen varios modos de juego en rotación a lo largo de todo el mes Gunrun está recibiendo muchísimo apoyo por parte de la comunidad Y se espera que quede permanente o que hagan permanente esta rotación de modos de juego Como siempre ya saben que son libres de dejar sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Les agradecería mucho que visiten mis redes sociales las cuales podrán encontrar aquí abajito en la descripción Ahora sí, sin nada más que decir me despido, cuídense los quiero Y hasta la próxima